Hola, buenos días, bienvenidos a EPSCARS, vuestro canal sobre coleccionismo deportivo Hoy os traemos un vídeo rapidito, la apertura de la revista Jugón Como todos sabéis ya y os habéis informado, que incluye esta revista La tarjeta de Rookie Kart de Raúl Guti, la edición limitada Dos sobrecitos normales Dos sobrecitos normales de Adrenalin, no son promocionales Y lo más importante creo yo, aparte de la limitada, la actualización de Liga Este Las tres cartillas, vale Aquí podemos ver que tenemos a Unai vencedor, Rubén Sobrino, Rubén Yáñez, Idrisa Dumbia, John Guridi, Jeremy Pino Por aquí a Mingueza, Mójica, Cárdenas, Alice Vidal, Capke y Abelardo Fernández del Alavés como entrenador Y aquí Juanmi, Augusto Solari, Carles Aleñá, Manu Sánchez, Jota y Eduardo Coudet del Celta Vamos a hacer una vista rápida de la revista, creo que todos al final acabamos comprándola por lo que incluye Y apenas nos paramos a leer Bueno, como podéis comprobar por aquí, nos informa de la actualización de Adrenalin 2020-2021, aquí están las 90 cars nuevas Esta ya se ha filtrado Bueno, los más jugones Los nuevos Barça Kids De verdad que le falta algo de contenido a esta revista Podría tener algo más, no sé Más rollo estadísticas de la jornada anterior Como se publica cada mes, pues al final podrían hacer como un pequeño resumen De esos 30 días o el mejor de ese mes No sé, algo así Quería ver el póster Bueno, los pósters aquí En The City de Sevilla Toni Kroos El cerebro alemán Veis aquí, el mercado de invierno de actualización Estas son para pegar las hojas Lo que no sé es cómo lo voy a poner Os voy a hacer un... Mira, Cubo, Lloral Moreno Pedrimanía Todos los investors ahí a tope No estaba por aquí Sin precedentes Yo pensaba que venía El... El póster De la Supercopa de España Y no lo he visto Del Bilbao ¿Dónde está? Y la final de la Copa del Rey Pues no está Aquí Aquí lo tenemos Bonito póster Para todos los aficionados del Bilbao Ojo que puede conseguir el triplete este año Es verdad que es un poco raro Pero bueno Quería enseñaros antes una cosa Que no sé cómo lo voy a colocar Es verdad que tenía pensado hacer un vídeo Pero yo en este caso La colección de Liga Este La tengo puesta en un archivador Lo tengo todo así Con sus funditas y sus slips Entonces Me da bastante pena Recortar las... Los cromos Pero... Sí Yo creo que los recortaré Y los añadiré por aquí al final Bueno Aquí como podéis ver Todas tienen una slip negra Que creo que lo puse en la descripción De la Liga Este Del Real Madrid De mi actualización privada Estoy haciendo Entonces así Los cromos quedan Bastante bien puestos De verdad Así queda chula Y Los cromos se quedan siempre bien puestos ¿Veis? Bueno Ya veremos Haré un vídeo O Los colocaré Y ya cuando esté acabada Lo pasaré Bueno Ya que estamos Vamos a ver si hay suerte Y nos toca aquí algún balón de oro Que por cierto Me faltan dos Pero bueno Tengo que recibir la caja La actualización Vamos a ver por aquí que hay Sanabria del Betis Ansu Fati del Barcelona Felipe del Atlético de Madrid Pere Pons A la vez La letra A Escudo del Madrid Y Joao Félix Super Cup Y vamos a ver en el último sobre Vamos allá Paulo Oliveira del Eibar Bryce Mendes del Celta Ledesma del Cádiz Roque Valladolid Letra L Un porterito Claudio Bravo Guantes de Oro Y Factor Gol Lucas Pérez No hemos tenido suerte Pues nada Chicos Esto ha sido todo por hoy Un pequeño vídeo Así rapidito Más que nada Como todo el mundo sube el vídeo De la jugón Había que subirlo Para tenerlo por el canal Por lo menos Y Pensad que no me he olvidado De vosotros Muchas gracias Que tengáis un buen lunes Una buena semana Y nos vemos pronto ¿Vale? Traemos novedades Hasta luego